Seguimos, continuamos en nuestro programa. Yo mostré mi ropa, no, me parece, ¿no? Ese camarógrafo se le escapó, pero de Anita Moda sí dije, sí, 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 sí. Tengo un pantalón Oxford, de esos divinos. Me encantó, pareciera que estoy en la película de los 70, ¿no? Algo así, era de esa época. Me encanta. Y la galerita igual. ¿Vos sabes qué? Que me da como que, ay, perdón el micrófono, que me da como que estoy por entrar en la pista del bailando. Que así se viste, la semana pasada también era un mono. Esto todo de Anita, me encanta. Le mando un beso, Anita Modas, de Peatonal 262, Peatonal Tucumán 262, la pueden buscar por Facebook. La verdad, el vestuario es espectacular. O sea, te vas al lugar y te quieres poner esto y después un jean encima. O sea, todo lo que hay es divino. Llegamos al momento, al segmento que enamora, que recuerda, que extrañamos, que nos enamoramos, que es apasionado y que montón de cosas. Pero en este caso es súper bailable. Es lo que me llevó a mí y lo que podrán disfrutar esta noche. Voy a volver a reiterar. En el Teatro 25 de Mayo. Yo les cuento que yo termino acá y me voy así corriendo, corriendo, corriendo a probar sonido con toda la banda para los preparativos de esta noche. Me dicen que quedan un par de entradas, así que del otro lado, si no sacaste todavía la entrada. En realidad, mucha gente iba a sacarla en el momento, en boletería, porque ya lo dije yo en publicidad que salía 100 pesos la entrada, ¿verdad? 100. Entonces yo decía, sacaba, porque no sé por qué quiero cuidar el bolsillo del otro lado, o sea, nada que ver. Pero yo decía, si se va a sacar la entrada al teatro en la semana, se va a gastar como 60 pesos en colectivo, digamos. 40, no sé cuánto, 50, 60. Y más los 100 en la entrada, le va a salir como 100, 200 pesos en la entrada. Y después, porque después va a tener que ir de nuevo en colectivo, o en taxi, o en remis, o en lo que sea. De nuevo, entonces le va a salir unos 300 mangos después la entrada, 500, capaz, porque ahora con la tarifa de remis. Ay, seguía hablando de los precios. Bueno, aquí me voy, que la entrada está 100 pesos general, arriba, adelante, abajo, palco, en cualquier lugar, en cualquier ubicación. O sea, el que llega primero a comprarla tiene la mejor ubicación, por supuesto. Así que los espero esta noche en el Teatro 25 de Mayo para disfrutar este gran tributo a Gilda y celebrar mis 10 años en la música. Los espero a todos porque habrá bandas. El Súper de Oro estará cantando. Los Príncipes de la Guaracha, Alejandro Landriel, Huguito Migueles, Ricardo Russo, Rocío Cejas, que va a hacer una coreografía, un adagio de Gilda, con su vestuario. Va a haber tres cambios de vestuario, va a haber tres partes del show. No, no se pueden perder un video documental de Gilda, documental de mi carrera. Los músicos de Gilda que se sumaron. No, está imperdible, increíble lo que va a ser el espectáculo de esta noche. Así que los espero a todos. Y voy a cantar en la parte final de este espectáculo esta bonita canción que me llevó a incursionar eso que amamos nosotros, que nos caracteriza, el folclore, la chacarera y algo más. Sí, la Guaracha. La Guaracha. Vamos a disfrutar de este video. Soy santiagueña con ustedes. Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval. Quiero cantarle a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre en mi provincia natal. Porque he nacido entre bombos y guitarras, con Blas Vidal, escondido y chamamé. Crece entre el humo de cuetes y tortillas, entre el idioma quicho a que no sea de perder. Soy santiagueña como la chacarera, soy santiagueña dulce como el mitol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera siempre por donde voy. Soy santiagueña como la chacarera, soy santiagueña dulce como el mitol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera siempre por donde voy. Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval. Quiero cantarle a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre en mi provincia natal. Porque he nacido entre bombos y guitarras, con Blas Vidal, escondido y chamamé. Crece entre el humo de cuetes y tortillas, entre el idioma quicho a que no sea de perder. Soy santiagueña como la chacarera, soy santiagueña dulce como el mitol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera siempre por donde voy. Soy santiagueña como la chacarera, soy santiagueña dulce como el mitol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera siempre por donde voy. Soy santiagueña, soy morena, ¡se acabó!